Es un placer estar hoy presentando el Pacto Simón Bale aquí en Bruselas, contar con la participación de tantas organizaciones de la sociedad civil y compañeros de Renew. Y es, lo tengo que decir también, una especial satisfacción contar en este acto con el presidente de nuestro grupo político, de Estefan, que es una persona ciertamente inspiradora en el sentido de apoyar claramente dentro de nuestro grupo político de Renew Europe todas las iniciativas para que la declaración política del reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres no sea solo una declaración y esté presente en todas y cada una de las políticas, iniciativas, legislativas que adoptamos en este Parlamento. Efectivamente, la igualdad entre hombres y mujeres es un derecho fundamental, consagrado en los tratados europeos. Pero todos nosotros sabemos que no es una realidad y que en territorio europeo está muy lejos, especialmente en algunos países, de poder ser una realidad en el corto plazo. Una de cada tres mujeres en nuestro territorio, en la Unión Europea, ha sufrido algún tipo de agresión sexual o violencia. La diferencia salarial entre mujeres y hombres por igual trabajo ronda una media en todo el ámbito de la Unión de un 14%. Y hoy las mujeres siguen siendo las mayores responsables de todos los servicios del cuidado de la familia, remunerados o no remunerados. Estamos viendo, por lo tanto, ahora en Europa que hay un movimiento antigénero, un movimiento liderado por la extrema derecha, que niega la violencia contra las mujeres, que niega que exista esa discriminación, que está negando y reprimiendo derechos que pensábamos habíamos conseguido hace muchos años y que hoy están en retroceso y en algunos países de la Unión Europea han desaparecido. Hoy en Polonia es imposible que una mujer pueda abortar de manera legal y segura. Hoy en Polonia hay mujeres europeas, nuestras colegas, que incluso han muerto en una cama de hospital porque certificando que su feto no era viable y estaba muerto, las han hecho parir a un muerto. Porque el Tribunal Constitucional ha declarado que incluso en ese caso el aborto es inconstitucional. Esto pone en riesgo, desde luego, la libertad de las mujeres, su integridad física, pero pone en riesgo también nuestro futuro político, lo que representa la Unión Europea. No puede haber una Unión Europea de derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos si el 50% de la población, más del 50% de la población, no tiene la garantía de que estos derechos no solo se reconocen, sino que pueden ser efectivos. Este es el Pacto Simón Bale. El Pacto Simón Bale es un compromiso político, un compromiso político de primer orden, de este grupo político de Reino Europe que ofrece a los grupos políticos en esta Cámara para que firmemos este pacto y podamos ofrecer a la sociedad civil un compromiso en que la lucha a favor de la igualdad entre hombres y mujeres no es un objetivo político que pueda ser negociable, modulable ni se pueda pactar ante ninguna circunstancia. El Pacto Simón Bale, este compromiso político, se estructura en cinco bloques principales que entendemos son prioritarios para avanzar en esta igualdad. Lo he dicho, los derechos sexuales y reproductivos amenazados en estos momentos, el cuerpo de la mujer no puede ser un campo de batalla para la extrema derecha en el que está avanzando. El segundo es la vida familiar. Necesitamos realmente políticas reales y efectivas que garanticen que estas cargas se puedan repartir de forma equitable, permisos de maternidad y paternidad, independientemente de la situación de la persona afectada y necesidad de fortalecer los servicios de atención a la infancia y a nuestros mayores. El tercer bloque es la lucha contra la violencia de género. Necesitamos prevenir, combatir y luchar contra esta lacra que nos afecta a todos, en todos y cada uno de los 27 países. Aquellos más retrasados en políticas contra la lucha contra la violencia y en aquellos que están muy avanzados. Las mujeres siguen siendo asesinadas cada semana víctimas de esta lacra. El cuarto es la igualdad en el trabajo. Un reconocimiento explícito a una igualdad de oportunidades, a una igualdad de mérito y capacidad y a una igualdad de salario. Y por último, el quinto es la representación política. Un pilar en el que queremos garantizar la paridad en las instituciones europeas, fomentarla a todos los niveles de la vida pública, tanto a nivel europeo, nacional, regional, local. No se trata de estar más, se trata de que ninguna voz pueda ser silenciada. Y la voz de las mujeres tiene que estar presente en representación de lo que representamos en la sociedad, en todos los ámbitos de la política. Como este pacto no queremos que sea un pacto vacío, una mera declaración, para hacer que esto sea una realidad, comprometemos y pedimos el compromiso de la Comisión Europea para que en el ámbito de su competencia ponga en marcha todas las políticas para alcanzar la plena igualdad en estos cinco bloques. Pedimos a todos los Estados miembros que conforman la Unión Europea que se comprometan a introducir en sus políticas nacionales y en sus legislaciones todos estos cambios necesarios. Pedimos al Parlamento Europeo que se comprometa, como acaba de decir Estefan, a supervisar anualmente el cumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades nacionales e instituciones europeas. Y pedimos finalmente al Consejo Europeo y al Consejo de la Unión Europea que tienen que ser, que se comprometan a hacer que esta igualdad sea una prioridad para la política de la Unión Europea. En todo esto, esto significa el pacto Simone Weil. Y en esto ya estamos trabajando. Estamos trabajando cuando este grupo político impulsó en el Parlamento una resolución para que el derecho a un aborto seguro y legal forme parte de la Carta de los Derechos Fundamentales. Presentamos una resolución con una enmienda concreta. Y hemos conseguido un amplio apoyo de la Cámara, indudablemente, con los votos en contra de aquellos que consideran que legislar contra la libertad de las mujeres forma una parte esencial de su programa político. También estamos ahora trabajando de forma muy importante en la directiva en la lucha contra la violencia de género. Para nosotros, para Renew, esta directiva era necesaria, pero sabemos que es insuficiente, porque hemos pedido que esta directiva tuviera una base legal sólida, una base legal a la que se comprometió la presidenta de la Comisión, la presidenta von der Leyen, comprometiéndose en el acto de su investidura a introducir en el artículo 83 de los tratados la violencia de género como un eurocrimen. No lo hemos conseguido. La Comisión nos dice que sería imposible, porque tardarían años en conseguir que el Consejo aprobara esta medida. Imaginan ustedes que, según la Agencia de Derechos Fundamentales, se estimara que en la Unión Europea mueren asesinado un ciudadano cada seis horas, víctima de una violencia concreta. ¿Sería posible que la Comisión y el Consejo estimaran que esto es un eurocrimen? Esta es la situación que nos da la medida de lo lejos que estamos de conseguir la igualdad real y efectiva. Y estos datos es lo que nos da la medida de la importancia política de este pacto Simone Bale. Por eso, les decía y acabo, como empecé, es un verdadero placer poder contar hoy con todos los compañeros de Renew, con el presidente de Renew Europe, pero sobre todo con ustedes, que son representantes de organizaciones de la sociedad civil, que llevan años trabajando y pidiendo lo que pide el pacto Simone Bale y trabajando también por prestar servicios a las mujeres que en muchos casos deberían estar cubiertos por la responsabilidad de las administraciones públicas. Así que muchísimas gracias por haber acudido a este llamado y a este evento que hemos realizado desde Renew Europe. Aplausos 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 Aplausos